No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana Mañana por la mañana No quiero que nadie llore No quiero que diga nada No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada De lágrimas dulces en la noche Sin besos que va de mi soledad Y no me llore Que no me llore No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada No me llore No me llore más Que no me diga nada Cosita rica Vete con mancorino a bailar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana Ay no me lleve flores Y no me llore nada 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 Ele, ale, 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 la, la Que no me llore nada No te lo digo cosas ricas Vete a otro lado a llorar No me llore nada No me llore nada No me llore nada No me llore nada Si yo me muero mañana Que no me diga nada En la vida yo he gozado Y en el velorio sal quiero escuchar No me llore nada No me llore nada No me llore nada No me llore nada Viri, viri, bo, viri, viri, bo, mamá Que no me diga nada Yo te quiero, yo te adoro Pero vete a otro lado a llorar No me llore nada No me llore nada No me llore nada No me llore nada Ae, 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 ae Que no me llore nada Yo te quiero, yo te adoro Y te digo ya sea bruja, mariba No me llore nada 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video